y nos dejó la entrevista recién con Rafael Kessler, titular del Movimiento Popular La Dignidad, muchos títulos, la verdad, interesante debate sobre qué pasa con el debate de las tierras, qué hay detrás de todo eso, pero bueno, bastante tela para cortar vamos a tener esta semana, les quiero recomendar a los oyentes que pasen y vean en www.amartia.com.ar para darle continuidad a lo que tiene que ver con las tomas de tierras, no porque allí encuentren una definición específica, pero te recomiendo más que vayas y leas la nota que le hicimos a Sabina Frederick, que por supuesto también fue parte de este debate y lo va a hacer, porque los medios siguen asusando con este tema, qué interés habrá detrás. Bueno, hemos aprendido desde que comenzó todo esto, comenzó todo esto, estamos hablando de cuando nos dimos cuenta de que un tipo como Macri podía ser gobierno, de que existía esto que no pasa solo aquí en la Argentina, sino en el mundo y tiene que ver con el nombre, se le ha puesto el loafer. Bueno, Gabriel Chamorro es un escritor, director ejecutivo del Centro de Estudios de Políticas de Estado y Sociedad, el CEPES, además de docente de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Universitario de la Policía Federal, autor de Guerra y Delito. Bueno, un montón de publicaciones ha llevado adelante. Escribió este libro, se llama Loafer, que llevó a nuestro poder, a nuestras manos, no porque tengamos poder, Loafer, o la continuación de la política por otros medios. En clara alusión a Klausewitz, muy interesante, con prólogo de Pedro Brieger, y lo tenemos en comunicación. ¿Estás ahí, Gabriel? Acá estoy, buenos días. Muchas gracias por atendernos, Gabriel. Te saluda acá Julián Saúd y Carlos Maquivicios de Revista Martia. ¿Cómo están? Bueno, primero que yo lo empecé a leer, estoy bastante avanzado, y son esos temas que apasionan, ¿no? Porque tiene que ver con, al que le gusta leer política, le gusta leer cosas, acá más que es otro afín a esto, leer textos que ya han sido escritos, pero esto es un escrito en caliente. Incluso te diría, así arranca, ¿no? Diciendo, bueno, lo escribí y empiezan a suceder cosas en la política argentina o latinoamericana o mundial, que hacen que uno, ¿no? ¿Cuándo se termina la obra? Preguntaría el pintor, diría. Te hago una confesión, ahora que decís que se escribió en caliente, ¿no? Sobre lo fuera hay mucho escrito. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Yo bajito los escucho. Bueno, sobre lo fuera hay mucha producción, mucha producción. Y de toda la producción que yo vi, tanto latinoamericana como europea, solamente hay un trabajo de la GELAC, con prólogo de Zaffaroni, salido a fines del año pasado, que refiere al lawfare en los casos de la política argentina. El lawfare generalmente se lo relaciona con Lula, con Correa, con Correa, con Lula, Lula, Correa, y los casos argentinos donde ha sido muy evidente el proceso del lawfare, se los omiten. Razones por las cuales no vienen al caso, algunos las sospechamos, pero se omite el tratamiento del lawfare. Y en la Argentina fue donde se dio de manera más caliente, como vos decías, porque en Brasil la persecución fue claramente contra la cabeza del Partido de los Trabajadores. Y en Ecuador se desató recién una persecución globalizada o generalizada con las revueltas de octubre del año pasado. Pero en la Argentina hubo una sistemática persecución durante cuatro años, donde llegamos a encontrar una veintena o más de presos políticos. El preso político es el atajo que tomamos para hablar del lawfare, porque el preso del lawfare es peor que un preso político, porque frente al preso político se le puede organizar una defensa política o técnica o mixta. Pero frente al detenido por el lawfare, al preso del lawfare, no sabes bien qué tipo de defensa se le encara. Si política, porque no ha sido detenido por cuestiones políticas supuestamente, sino por una ley amañada, un proceso irregular, una desviación del derecho, una defensa técnica, una defensa mediática, y la palabra clave en todo esto es la defensa. Defenderse de algún delito que no se cometió. O si se cometió, no con la calificación que se le adjudicó, con la entidad y la gravedad que se le asigna. Este es el problema del lawfare. ¿Por dónde encarar la defensa de algo que no se ha cometido? Yo me voy a dar la respuesta. Se volvió al revés esta entrevista, pero por ahí habría que ponerle los mismos condimentos, ¿no?, que se plantearon al lawfare. Esta estructura, y ahí me quiero meter en la primera pregunta del libro, digo, porque después de la mitad del libro se va a meter con el caso argentino, digamos, por supuesto que hablás de los antecedentes, y te pones muy concreto con lo que pasó en la Argentina, dado lo que vos recién acabás de pronunciar, la falta que hay de escritura en términos de lo que pasó en la Argentina, en la Argentina más reciente, ¿no? Incluso todavía están esos procesos políticos, o en esos procesos que son parte del debate cotidiano, que si querés después vamos a hablar. Me gustaría tu opinión, pero me gustaría una definición más general, que es lo primero que me llamó la atención del libro. El lawfare, yo tenía entendido que tenía que ver con lo que tiene que ver con el Poder Judicial, los medios y sectores de la política. Pero vos agregás un elemento muy interesante que revaloriza la discusión, a nivel internacional incluso, que es el comercio. ¿No? Cómo el elemento del comercio, en tanto en el objetivo, en la estrategia o en la táctica, parece como un elemento parte de este lawfare. Me parece muy interesante que nos puedas contar, porque, no sé, por ahí a vos te parece común, pero la verdad que eso no está metido. Está metido por ahí, está transparentado, porque está en todos lados, pero no está aclarado. Y además, en términos de lo que representa la disputa entre Estados Unidos y China, ¿no? Esa guerra comercial. Y ahí me parece que revaloriza todo, ¿no? Este título que elegiste, que es lawfare, o la continuación de la política por otros medios, ¿no? Lawfare como también un accionar de la política, en este caso de los poderosos, hacia los pueblos. Es que, inevitable e invariablemente, detrás de todo proceso de lawfare, hay un interés geopolítico, económico, geoestratégico en juego. No es una persecución, como decía antes, por una cuestión política. Además, detrás de eso, hay un interés geopolítico, geoestratégico, económico o comercial en juego. Si te lo digo en términos clásicos, es la forma en que una fracción de la burguesía trata de resolver su proceso de acumulación financiera en esta fase tan particular del capitalismo. Te lo digo en términos más llanos, o lo hablamos en términos más llanos, es toda persecución que hay en poder conseguir un interés, un logro o un beneficio comercial. Por eso Lawfare se lo cree o se lo concibe básicamente o originalmente como una persecución a dirigentes progresistas, populares, de izquierda, nacionales, como quiera definírselo. Cuando en realidad Lawfare también va y apunta, se apunta y apunta y se dirige contra sectores empresarios, sectores de cierto poder, sectores económicos, porque en el caso argentino hubo un evidente proceso de Lawfare contra empresarios del grupo Italo o contra la estrategia o dirigido a la estrategia de obtener oil combustibles. En Estados Unidos se practicó el Lawfare contra Siemens para sacarla de competencia. En Brasil se practicó el Lawfare porque había detrás de todo esto una empresa de líneas aéreas muy codiciada y una reserva estratégica de hidrocarburos en la plataforma brasilera. Entonces, no solamente es contra dirigentes populares, progresistas, sino también es contra todo lo que representa un poder económico o que tiene un interés económico detrás de todo eso. Gabriel, disculpame, ¿y qué diferencia hay en función de esto que decís que es realmente interesante? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es Lawfare o Lawfare, digo, qué pasaba antes donde también existían las presiones hacia el sector judicial? Tenemos también, por ejemplo, no sé, el caso que es muy conocido de papel prensa donde también el objetivo es comercial, es quedarse con una empresa. Digo, ¿qué es lo que diferencia a este proceso? ¿Cuáles son las características propias? ¿Por qué? Si es que las tiene características propias, digo, porque me parece que vamos a coincidir en que no es nuevo que los poderes políticos ejerzan presión sobre la justicia, ya sea con fines comerciales o con fines estrictamente políticos. Esa, digamos, es mi pregunta preferida, ¿no? Porque persecuciones, es verdad, hubo siempre, no en la Argentina, podemos ir a Mandela, podemos ir al caso Dreyfus, podemos buscar antecedentes de los más variados, es verdad que ese tipo de persecución donde trasunto un interés económico tal o no, tal vez hubo siempre. Lo que tiene interesante del lawfare es que se presenta como una operación jurídica limpia y lo que tiene también interesante como característica particular es la presión que ejercen los medios de comunicación. En realidad, en realidad, lo más importante en este triple soporte que tiene el lawfare, que ustedes lo denominaron, es el medio comunicacional. Ya, la condena tiene que estar dada ahí, con carácter previo o paralelo. Después, lo que pase judicialmente se torna casi irrelevante. Podrá absolverse, podrá decretarse la inexistencia de delito, podrá sobreerse, no importa. Pero el tema es que ya al adversario político se lo sacó de juego, se lo desmoralizó, si se puede se lo aniquila, por eso es guerra jurídica, es necesario aniquilarlo, no es alguien que está en infracción con la ley, un ciudadano que tiene un conflicto con la ley, sino ya es un enemigo, hay que eliminarlo, sacarlo de competencia y si es posible arruinarlo para siempre, patrimonial, moralmente, psicológicamente. Y la condena tiene que estar paralela o previamente en los medios. Después, lo que pase judicialmente, bueno, es irrelevante. Por eso decía que es qué tipo de defensa se encarga en esto porque tiene la apariencia de un proceso judicial cuando en realidad es todo una utilización ilegal, ilícita del derecho en el proceso, en el procedimiento, en la ley, en la calificación, en lo que fuese. Eso ya es el uso indebido de la ley. Es decir, convocan al derecho para algo de lo que no fue convocado. En la ofertoma de la política esto, las reglas del arbitraje en forma de poder judicial. Yo te nombro un mediador, un juez, dejamos la etapa medieval del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, nombro un juez, este va a resolver el conflicto de manera civilizada, de manera reglamentada, todos lo aceptamos, pero resulta que esa violencia simbólica que está encarada en la amenaza de la ley termina siendo irregular, termina siendo, termina estando viciada y si a eso le agregamos la violencia material que es la dominación, la sujeción, utilizar el cuerpo del adversario ahora convertido en enemigo para sacarlo y si es posible anularlo, son los datos más, digamos, significativos que tiene la oferta. Hay un triple, una triple articulación que es lo que le da las características tan particulares. Estamos con Gabriel Chamorro, autor de Lawfare o la continuación de la política por otros medios. Gabriel, les aviso a los oyentes que puedan, después nos vas a contar cómo podemos conseguir el libro, pero los que quieran saber sobre la causa Otesur, Los Sauces, Dólar Futuro, está muy bien documentado cada una de estas causas y cómo se fue amañando la realidad en este sentido y en este libro. Pero estamos asistiendo a escenas o a estos hechos de manera cotidiana todos los días. Estamos viendo cómo la política utiliza el coronavirus para inhabilitar el debate, estamos viendo cómo además está tratando de impedir que haya un reacomodamiento de la justicia federal y los medios por supuesto condimentándolo todo. Este elemento que vos planteás que por supuesto hace 50 años atrás no tenía el mismo poder que tiene hoy. ¿Cómo se desarma esto? Te vuelvo a hacer yo ahora la pregunta. ¿Cómo se desarma en términos donde por ejemplo hemos entrevistado infinidad de veces a gente que está metida en el tema y siempre la pregunta y los medios no aparecen porque aparece la política aparecen los jueces pero apareció Santoro con D'Alessio porque la verdad que es bastante pornográfica la relación que tiene el periodista estoy hablando Santoro pero después los Mañeto los Aguir no aparecen en esta lógica no aparecen físicamente a partir de los descubrimientos de las causas que muestran la cantidad de escuchas y legales que se hicieron. A la primera pregunta de cómo se arregla o se desarticula esto bueno se desarma esto bien el offer digamos es la continuación de la política por otros medios según mi visión porque el offer se fortalece en un escenario de ficcional ¿no? de democracia representativa de falsificación de la política y una negación de la política y como vos decías un desarme discursivo a cargo de los medios o noticias falsas deformadas ocultadas fake news el offer no viene a debilitar a la democracia el offer es un producto de una debilidad del Estado de Derecho el offer no descompone al Estado de Derecho sino que hay una condición previa la descomposición del Estado de Derecho habilita estos ramales habilita la actitud de los jueces contra el Derecho habilita la posibilidad de que estemos todo el día debatiendo sobre cosas que nunca sucedieron habilita la posibilidad de la formación de una mesa judicial un extra poder que no está en ningún estatuto en ningún reglamento en ningún órgano es una invención de presión destinada y acá la descubierta destinada a presionar jueces a presionar medios ¿cómo se desarma? bueno el primer el primer elemento es precisamente el primer elemento de desarme el desarme discursivo creo que es el más difícil paradójicamente el primer elemento de desarme está dado en recomponer una una vigorosa división de poderes y de empezar un camino de reforma judicial que impida de ahora en más esta esta persecución este desarme esta utilización desmantelamiento de organizaciones de sectores en fin por sola o mera voluntad de un juez y el segundo elemento bueno ya ya es más difícil porque Parrilli el senador Parrilli semanas pasadas incorporó una palabra de que los jueces en un protocolo de denuncia de los jueces ante amenazas de los poderes fácticos económicos agregó mediático y hubo todo un escándalo como decía Harold Laski un célebre diputado radical que atacan como partido político y se defienden como con la libertad de expresión digamos claro ahí hay un hay un un gran obstáculo está ahí en la cuestión de los medios me preguntaban hace unos días en relación a la a la reforma judicial que también ahí hay otro problema que esto no es una reforma sino es un reglamento de funcionamiento digo no hay reforma que ataque lo peor del poder judicial yo puedo poner en un reglamento o en un estatuto que el poder judicial tiene que dejar de ser corporativo patricio misógeno endogámico patriarcal y no no va a cambiar porque lo ponga en una en una en un reglamento lo mismo sucede con los medios ¿no? hay que militar esta reforma judicial me preguntaba alguien yo le digo no no hay que militarla no es una reforma judicial brillante puede ser esa puede ser otra lo que hay que decir lo que sí hay que militar es la reforma judicial y le ponía la ley de medios la ley de medios sí hubo que militarla porque la ley de medios apuntaba a un núcleo que era un monopolio comunicacional ahora esta reforma judicial estoy haciendo paralelos ¿no? de que las cosas que hay que desarmar que es lo más difícil y que es lo más fácil o menos difícil digamos la reforma judicial lo que hay que militar es la necesidad de una reforma en lo conceptual en lo ideológico en lo cultural y también en lo funcional se puede empezar por el poder judicio por la corte suprema se puede empezar por abajo se puede empezar por la organización del poder por la organización del poder judicial federal por cualquier lado lo que hay que militar es la necesidad de la reforma y lo que hay que militar también y este libro de Gabriel Chamorro que les recomendamos a todos es una muy buena herramienta para empezar con eso Gabriel ¿cómo cómo hace la gente para comprarte el libro? me informó la editorial que la semana que viene va a estar en Google o en Kindle o en algunas plataformas y por el otro lado en Nuestra América en Nuestra América en la página en la web de Nuestra América están los sitios de venta la distribución y demás ahora Gabriel para cerrar te pido brevedad porque nos tenemos que ir a la pausa el loafer es un armado como bien decías que era producto de la putrefacción ahora en estas teorías a veces conspiranoides quiero que me saques vos que ya te has leído todo lo que se podía leer sobre esto ¿se puede hablar de un plan Cóndor 2? ¿hay alguna mesa que se sentó y dijo esta es la manera de atacar a los avances populares o no? ¿o esto se da como no sé como una necesidad propia de esa putrefacción de la política conservadora en distintas partes del mundo? no, esa es la segunda mejor pregunta que más me gusta o la que más me gusta porque es la implementación de los Estados Unidos la aplicación del modo directo de los Estados Unidos para organizar los poderes judiciales de la región mediante la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional las siglas en inglés son USAID y los Estados Unidos bueno ya vimos también la intervención del embajador Edward Prado la semana pasada y en el 18 cuando asumió Macri o a poco de haber asumido Macri no es un plan Cóndor con características propias de lo que es el derecho y los poderes judiciales pero te lo digo brevemente para terminar porque se tienen que ir a la pausa Sergio Moro fue adiestrado en los Estados Unidos adiestrado y todas las reformas judiciales vienen desde el norte y en la Argentina cuando se reformó hubo un proyecto de reforma judicial encarado por Macri y pedido a 12 juristas y 12 jueces que los lideró Borinsky camarista federal presentada la reforma hecha la reforma la fueron a presentar a Estados Unidos antes que presentarla en la Argentina ¿eso está documentado? sí, claro Borinsky y dos y once jueces y juristas más hicieron una reforma al 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 Código Penal no sé si lo dije al Código Penal argentino la hicieron eh terminaron la el proyecto de reforma del Código Penal y lo fueron a presentar a Estados Unidos eh lo presentaron en la agencia de desarrollo en la en el Wilson Center eh y en otras siglas más que en este momento se me están escapando porque en inglés o en español se me confunden pero sí eh financiado por el Banco Internacional de Desarrollo fueron y lo presentaron en Estados Unidos antes que presentaron en la Argentina qué importante es conducir el BID ¿no? el Banco Interamericano Desarrollo Gabriel muchas gracias por el libro la verdad es imprescindible en esta batalla comunicacional a la que asistimos todos los días que que tengamos estas herramientas para poder debatir eh para el que quiera tener argumentos sólidos no duden conseguir el libro de Gabriel Chamorro Loafer o la continuación de la política por otros medios Gabriel un placer muchas gracias gracias a ustedes buenos días era Gabriel Chamorro autor de este libro que les recomendamos imprescindible para poder dar el debate hoy más que nunca